Bienvenidos una vez más, este es el volumen 5 de una serie de 20 videos, la ICT Optimal Trade Entry Pattern Recognition Series. Estamos observando el e-mini S&P para el contrato de junio de 2020. Ya les di un ejemplo con el S&P recientemente en esta serie. El precio estaba moviéndose alrededor del máximo del día viernes de la semana previa. Déjenme colocarlo aquí. Lo proyectamos, aquí tuvimos una oportunidad, el precio más tarde regresó y dio una oportunidad en ese nivel. Dije que una vez que llegásemos a ese nivel estaría acabada mi idea. El precio cayó más de 130 handles para el S&P, lo cual es bastante. Ahora, el contexto obviamente es bajista. Eso nos lleva al escenario que estamos describiendo aquí, para el ejemplo del 13 de mayo de 2020. El mínimo del día previo está aquí, el 12 de mayo de 2020. Es el nivel que estaríamos buscando. Iremos al gráfico de 5 minutos. Bien, aquí está el gráfico de 5 minutos. Colocaremos nuestras denotaciones. Aquí está el mínimo previo o el mínimo del día 12. Por debajo de eso tendríamos liquidez en el lado de las ventas. Ya eso lo habíamos denotado en el gráfico de una hora con una estructura de mercado bajista. Tenemos una búsqueda de liquidez por debajo del mínimo del día previo. Aquí está nuestra sesión de New York. Dentro de esta área buscamos un escenario. Aquí está el máximo. El precio cae a este mínimo y comienza a retroceder dentro de la sesión de New York. El precio va a un order block bajista que es esta última vela alcista de aquí. Va a la parte baja. Su entrada estaría en el 28.65 en teoría. El stop estaría por encima del máximo aquí. Y si vamos al mínimo de la optimal trade entry, estamos tratando el S&P. No estoy hablando de pips, por eso explico específicamente en base al rango. En el mínimo del rango tendríamos más de 30 handles en el S&P. Y luego el segundo parcial daría más de 50 handles a la mitad de una deviación estándar proyectada. En otras palabras, el rango está aquí. Tenemos el máximo, el mínimo y la mitad de ese rango es este nivel. Es lo que indica. Luego, una deviación estándar completa de este rango proyectado a la baja nos llevaría al 27, 88 y 3 cuartos. Lo cual daría más de 75 handles para su tercer parcial. Excelente respuesta ahí. Ahora, de nuevo, todo esto se centraría en la liquidez que está por debajo del mínimo del día previo. No es que el FIP sea mágico. El FIP no tiene nada que ver con las razones por las que el precio baja. Esto baja porque hay liquidez descansando por debajo de este mínimo y el mercado buscará esa liquidez. No siempre con un solo impulso. Podría tomarse varios impulsos para llegar ahí como sucede aquí y luego tenemos un buen retroceso. Es probable que se busque regresar al 12 o al mínimo del 12 más bien. Eso será todo para este ejemplo. Espero que hayan encontrado esto útil. Hasta la próxima. Les deseo buena suerte y buen trading.